Hola, bienvenidas a mi canal. Yo soy Kalinda y el día de hoy quiero hablar un poquito sobre mi experiencia con la meditación. Me preguntan mucho porque les he enseñado en redes sociales que tengo prácticas de meditación y entonces siempre que surge el tema tengo muchas preguntas como de qué meditación recomiendo, de si me gustan o no las apps para meditar, de cuál es una buena manera para empezar, de cuáles he probado, que qué opino, entonces creo que como para responder a todo es una buena idea como hacerles una cronología de la meditación en mi vida, así lo llamaremos. Ok, mi primer acercamiento con la meditación fue casi sin querer porque mi mamá y mi padrastro estaban en una época en donde ellos estaban explorando la meditación, ¿no? Ellos ya tenían de qué, casi 40 años y yo era una adolescente, entonces se metieron a un curso de meditación trascendental en Cancún y no sé qué pasó, no sé si algo pasó con mi hermano o en el negocio, no me acuerdo cómo fue, pero el caso es que mi mamá no podía ir y ya habían pagado el curso y entonces a mí me llevó mi padrastro. No sé en qué momento se le ocurrió que era como una experiencia de bonding padrísima, yo no entendí nada, o sea, fui a este curso el fin de semana completo con un chorro de adultos, hacían prácticas de meditación muy largas en donde como que te sentabas en el piso en una posición como piernas dobladas y nada más así sin soporte en la espalda y como que cerrabas los ojos y ok, medita, pon tu mente en blanco. Me acuerdo que me la pasé bastante mal y bastante irritada, como que me dolía la espalda y no me acomodaba y todo el tiempo decía, ¿por qué estoy aquí? Esto no era lo que yo quería hacer. Me acuerdo que también en algún punto el maestro de meditación como que me llevó, no sé, a un cuartito, suena sospechoso, pero no era sospechoso. Me llevó a un espacio distinto en donde hizo una meditación conmigo y donde bajó cuál iba a ser como que mi palabra mágica, por así decir, ¿no? Así es como funciona ese tipo de meditación, como que el maestro te designa cuál va a ser tu palabra. Y por tu palabra me refiero como que a veces es como una sílaba o dos en donde tú vas a arraigar tu mente cuando estés con los ojos cerrados. Entonces, en lugar de nada más cerrar los ojos y estar así de que, ok, tienes esta frase o estas sílabas que estás repitiendo mientras inhalas y exhalas, o sea, coordinadas con tu respiración, y entonces puedes como arraigar tu mente ahí, como que inhalas y piensas, haz de cuenta, so, y luego exhalas, jam, ¿no? Ese es como uno de los ejemplos. La diferencia es que en este tipo de meditación, como que tú tienes tu propia palabra, la vas a tener toda tu vida y es secreta. Entonces yo no les voy a decir la mía. Obviamente no lo volví a hacer jamás. O sea, se me hizo padre, me lo explicó y fue como que, ah, ok, pues, got it. No lo logré, si es que la meditación puede decirse que se logra o no se logra, no logré nada y no lo volví a practicar nunca y me deshice la meditación en mi vida. Después, no sé, tipo 16, 17, me acuerdo que fui como a algunas ceremonias, así de que temas cales o ceremonias de cacao o de luna llena, y había meditaciones y que funcionaban más o menos así también, como que, ok, cierra los ojos y vete a donde sea. Obviamente yo me iba a que me dolió la espalda, mi lista de pendientes, a no sé qué estoy haciendo aquí, a qué incómoda situación, tipo quién les dijo que podíamos meditar, no me gusta meditar, auxilio, sácame de aquí. Y todas esas cosas que tiende a ser la mente. Entonces ya no lo hice tampoco. Después fui a clases de yoga y en las clases de yoga, que eran Hatha Yoga, como yo empecé, que es un tipo de yoga como mucho más preciso, voy a decir, y como mucho más apegado a la tradición yógica. Entonces empezábamos las clases con una pequeña meditación, estoy hablando de cinco minutos, hacíamos un OM, como un rezo, hacíamos la práctica de asanas, o sea, física, y después estaba el Shavasana, que es esta parte en donde es como la postura del muerto, se llama, donde terminas la práctica y te tiras así en el piso y se supone que estás como haciendo una meditación. De hecho, es bien chistoso como mucha gente dice, esa parte sobra, o sea, esa parte es como el relax, ya me voy. Y en la práctica tradicional de yoga, que aprendí mucho después en la vida, en realidad solo estás haciendo todas las posturas como para descontracturar el cuerpo y para que pueda fluir la energía para llegar a esa meditación del final. Entonces dicen, esa es la parte más importante de toda la práctica. En fin, hice eso por muchos años, pero tampoco terminé como de entender bien si la meditación era lo mío, me quedaba dormida, pensaba en el súper, en qué me iba a poner, como que no me atrapaba. Después empecé a tener temitas con ansiedad y ataques de pánico, y todo el mundo me dijo, tienes que meditar. Me lo dijo desde el doctor alópata más tradicional, me dijo, medita, pero no me dio como realmente ningún tip, solo me dijo, ponte a meditar. Me lo dijo la maestra de tarot, que en ese entonces no era mi maestra, pero ya la conocía y yo era su clienta de tarot. Me dijo, es momento de que te pongas a meditar. Me lo dijo mi mamá, me lo dijo mi padrastro, me lo dijeron mis amistades y toda la gente y todos los blogs y todas las revistas y todos los libros dicen, ponte a meditar. Pero no te dicen específicamente qué hacer. Entonces creo que ahí es la parte que es un poco como, ¿qué hago? Me siento y cierro los ojos y entonces nada más mi mente se va a ir ¿a dónde o qué va a pasar? Y es bien difícil hacer eso. Mi recomendación es empezar con meditaciones guiadas. Es como lo más fácil. Siempre que tú no sabes hacer algo bien, que tú no lo dominas, está padre que alguien te diga qué hacer. O sea, si tú no sabes bien hacer una quesadilla, ya está padre tener a alguien al lado que te dice, mira, agarras la tortilla y la calientas y cuando ya está suave, le pones el quesito y la doblas a la mitad y entonces la vas dorando y la volteas. Y ya después que tú sabes hacer quesadillas, ya no necesitas a esa persona porque ya sabes hacer quesadillas. Entonces para empezar a meditar está padrísimo y hay muchísimas opciones, ya sea en aplicaciones o en YouTube o blogs o podcast, en donde tú puedes como un poco entregarte a la experiencia de la otra persona y ellos te van a decir qué hacer y vas a lograr esos resultados. Y es padrísimo porque además tu mente, si no tiene esa práctica, está padre que le des algo que hacer, está padre que siga instrucciones, porque si nada más cierras los ojos, la mente brincotea cual chango y te puede enloquecer antes de tranquilizarte. En materia de apps, mis apps favoritos, porque hay muchos, pero los que a mí me gustan son uno que se llama Bootyfy, que es una app como, no sé, casi caricaturesca. Es como muy sencilla de usar y es como si fuera un, no sé, es este como circulito en donde dice como dormir, descansar, tiempo libre, o sea, como que te va diciendo como por actividades, de que taking a walk, o sea, caminata, transporte, trabajando, ¿no? Entonces como que te lo tiene así, como que en tu grafiquito este y entonces tú le aprietas y te sale, ok, ¿cuánto quieres que dure? ¿3 minutos, 5 minutos o 7 minutos? Entonces ya le pones y te dice, ponte en la posición tal, piensa en esto, relaja tu pierna, arararara. Entonces es como muy sencillo de usar. Llegó un punto en donde yo sentí que ya me había dado todo lo que me tenía que dar y yo ya estaba lista para no estar escuchando la voz de esta persona, entonces como que ya estaba lista para lo que seguía. Existe esta otra app a la que llegué en mi evolución de apps que se llama Insight Timer, que tiene como dos funciones. Una son meditaciones y prácticas guiadas y hasta tienen como retos de 21 días de meditación o meditación para la ansiedad, meditación para dormir mejor, para empezar mejor tu día, para ser más positivo. Y todas esas, la verdad, hay unas padres y unas no, pero yo pienso que vale mucho la pena explorarlas. Y luego tiene como esta otra parte que es un timer, o sea, es como un, un, como una alarmita para meditar. Entonces yo llegué a esa aplicación queriendo usar el timer porque ya cuando le agarras un poco más la onda a la meditación, el tema del tiempo es complicado porque pierdes noción del tiempo lineal. Entonces de repente estás acá en lo tuyo, desconectada del mundo y es como que llevaré cinco minutos o cuarenta y dos. Y entonces está bueno para poderte desenganchar y resistir al ¿qué hora es? y te asomas, está bueno desentenderte y saber que va a sonar una campanita o unos cuencos o algo así lindo místico como para que te regrese a la realidad. Entonces yo llegué por eso, pero luego me metí a explorar lo otro y lo otro está bien padre también porque me gusta como, o sea, tiene tantos colaboradores y hay como señores y gente muy joven, hay gente que habla inglés, hay gente que habla otros idiomas, hay también como, como un medio calendario donde te dice ya llevas tantas horas meditadas a la semana y hay X cantidad de personas alrededor de ti meditando y me gusta como ese sentido de comunidad y creo que está muy padre cuando estás necesitando ese arraigo. Pero bueno, después de que dije no, ya, soy independiente, voy a meditar sola, necesitaba una meditación. Entonces le pregunté a mi maestra de tarot que qué meditación me recomendaba y ella me mandó a hacer una, no, no me la mandó a hacer, me mandó a mí a hacer una que ella la llama meditación mente natural que después investigando un poquito más porque soy ese tipo de persona resulta que es una meditación que también es parte de las enseñanzas de una maestra espiritual que se llama Pema Chodron que si les interesa esto de la meditación les súper recomiendo que se metan a explorar su trabajo porque ella como que puede aterrizar muy bien todo lo que sucede del otro lado del mundo, nos lo traduce a maneras como muy digeribles para nuestras mentes de cuál es la enseñanza y de cómo son los ejercicios puntualmente. Además es una mujer muy clara, muy suave, sus prácticas son fáciles y bueno, es lo máximo. Entonces Pema Chodron habla de esta misma meditación y de lo que se trata es de que el ancla de tu mente va a ser tu inhalación y tu exhalación. Entonces eso es lo que está sucediendo. Inhalas, exhalas y cada vez que te pones a explorar y tu mente se va por otro lado, piensas la palabra pensando o en inglés thinking, lo piensas y entonces regresas a tu mente. Suena sencillo, no está tan sencillo, pero sí está simpático de hacer y les prometo que vas agarrando la onda. O sea, sí es algo que después con la práctica sí vas como entrando en estos estados de meditación. Entonces eso es padrísimo. Otra cosa que hago es el mala. El mala es como un rosario, ¿no? Tiene que ver con la práctica de deidades y de mantras. Entonces es como que piensen como que tú vas y le rezas a un santo, pero entonces estás como rezándole a una deidad en específico que tiene ciertas características que conecta con una parte de ti o algo que tú estás teniendo que trabajar. Y entonces está este mantra, que es una palabra con significado, que es como el rezo. Y entonces tú vas diciendo, ¿no? Lo agarras así. Es como que lo agarras con el dedo medio y el pulgar. Y entonces vas como pensando o diciendo. He visto también mucha gente que lo hace así. Así, entonces lo haces, haces uno, pasas al siguiente, haces el otro, pasas al siguiente. Y entonces vas recorriendo todo el collar de cuentos, cuencos, que pueden ser cristal, pueden ser madera, pueden ser cuarzos, pueden ser semillas. Depende mucho de tu gusto y también de la deidad con la que estés como trabajando. Pero entonces haces esto, el recorrido es de 108, puedes parar ahí o le das la vuelta y continúas. Y entonces haces otro, dependiendo de la práctica que quieras hacer. Y es muy interesante. También es como un elemento privado. Sí es un elemento meditativo en el sentido de que estás como abstrayéndote. O sea, sí hay como de lo que está pasando afuera. O sea, sí es esta interiorización y esta concentración y el traer la mente a una actividad. Pero es más como una práctica espiritual que una meditación como tal. Entonces yo lo que hago es que hago mente natural, primero, como para entrar en ese mood y que mi mente deje de estarse distrayendo con lo de afuera. Y después hago mi práctica con el mala. Yo ahorita estoy haciendo, y desde hace mucho, la verdad, una deidad que se llama Tara Verde. Que más adelante les prometo hacer un video donde hablemos solamente de Tara Verde y de cómo funciona y para qué es y todo. Pero entonces hago toda una vuelta de Tara Verde y después de eso ya me siento a dejar, como a sentarme en silencio, por así decir. ¿No? Esto es personal, obviamente. Luego está como última práctica que yo hago, esto que se llama Yoga Nidra. Este es una práctica de yoga, no de yoga de asanas, no de movimientos. Entonces no es como que estás haciendo ejercicio, sino como de la parte de filosofía tradicional de yoga. Y el Nidra es como este estado de dormir con conciencia. Ubica la película de, la película de, ayúdame, Vivi. Inception. Gracias. La película de Inception. Entonces, la película de Inception está como que todas estas capas de conciencia. Y entonces se van metiendo más, más al fondo, más al fondo, más al fondo, más al fondo. Y al fondo, 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 se encuentra en esta caja fuerte en donde está como la creencia o el deseo o el dolor máximo de una persona. Como que de ahí parte la creencia de una persona, ¿no? En la película. Entonces, un poco así funciona el Yoga Nidra. Como que tú estás dormido, pero vas entrando como a capas más profundas, sumergiéndote, a capas más profundas de tu conciencia. Hasta que llegas como a esta parte en donde estás un poco como vulnerable e indefensa, porque tu mente ya no está participando y ahí es donde están tus creencias. En ese momento, usas algo que se llama un zankalpa, que piensa que es como una intención, pero no una intención tipo quiero salir a correr, sino una intención profunda, profunda que viene desde tu alma, de lo que más deseas, en donde creas una palabra, digo, creas una frase en singular, en presente, en claro, como una afirmación, entonces creas esta afirmación. Esta es tu zankalpa. Y entonces cuando te metes, te metes, te metes en la meditación, en la práctica de Yoga Nidra, y estás tan adentro, llegas y metes el zankalpa, te sales cuidadosamente. Y ahí, con la práctica constante de esto, vas como metiendo esa intención a lo más profundo de ti, como para que florezca. Es una práctica hermosa. Les prometo que también vamos a hacer eso. Una práctica hermosa, hermosa. Entonces, eso es lo que yo hago. He pasado por este recorrido, me he dado cuenta que cada meditación tiene su momento, su parte, y también como que funciona con una persona. No todas las meditaciones funcionan para todo mundo. Hay varias que he probado, que de plano digo, esto de qué se trata, creo que no es lo mío. Y hay otras que me llaman la atención, pero luego suelto, o que no entiendo muy bien, ¿no? Como el caso de la trascendental, que como que nunca terminé como de amarrar. Quiero explorarla más. Pero entonces, en mi vida cotidiana está, todos los días, mente natural, por lo menos unos cinco minutos con el timer. Después de eso suena el timer y agarro mi mala y hago una vuelta de mi mala de la práctica, la deidad que esté haciendo, que por ahora estará verde. Entonces, hago una práctica y me quedo ahí otros cinco minutos, más o menos. Tengo yo el timer puesto, que son diez minutos. Entonces, me toma más o menos cinco o siete dar la vuelta y después estoy otros cinco, como nada más ahí en ese espacio de silencio, que es precioso. Y después, mi yoga nidra lo practico una o dos veces a la semana, que es guiada, ¿no? Que estoy escuchando a una persona que me dice, pon tu atención en tu dedo grodo del pie, ahora pásalo a tu rodilla, ahora pásalo aquí, ahora visualiza esto, ahora. Y entonces me están como guiando, 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 guiando. Al principio siempre estoy muy consciente de lo que está pasando y llega un momento donde como que me pierdo. Y no es como que me duerma, porque el momento en el que dicen, respira profundo y empieza a regresar, ahí estoy. Entonces, sé que no estoy dormida. Y de eso se trata la práctica, de que no de que te quedes dormida, de que entres en este estado, deposites ahí tu semilla, te salgas y luego ya continúes con tu vida. Hay también libros en donde, como este de Yoga Nidra, que apenas estoy leyendo, de Swami Satyananda Saraswati, en donde te empieza a decir para que tú te aprendas todos los pasos y tú puedas, como que no estés escuchando a otra persona, pero la verdad es que todavía no lo he logrado porque me quedo dormida. Entonces, a mí sí me gusta que otra persona me esté guiando. Entonces, esas son mis prácticas. Y las apps las dejo para cuando quiero como hacer un reto o cuando voy a subir un avión y entonces estoy un poco tensa, pero estoy tal vez en el aeropuerto y entonces me sirve como esa distracción de que alguien me está hablando y puedo poner los audífonos y es como que hace esto y hace el otro y están los colores y ta, 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 ta. Y entonces arraigo mi mente. Y ya. Y si me ha servido la meditación, me ha servido un montón. Por ejemplo, los días que no medito, me siento mucho más dispersa, me siento más como nerviosita, no tan clara en mis ideas, no me siento tan arraigada, no me siento tan en paz. Es como la mejor forma de adicción, ¿no? Porque no es como, ¡Ah, te necesito! Pero sí es como, ¡Ay, sí voy viendo que me hace falta! Yo les recomiendo que si tienen interés en meditar, empiecen donde sea. O sea, vayan picando, no hay un camino a seguir, no hay una meditación que funcione para todo mundo. Es cosa de probar, ver qué resuena contigo, qué se te facilita y cuánto tiempo tienes, cuánto tiempo le quieres dedicar y es como ir viendo. En Beautiful Blog vamos a estar subiendo diferentes prácticas puntuales de meditación. Entonces no se las pueden perder. En una de esas encuentran algo que aman completamente por esos rumos. Gracias por ver mi video sobre meditación. Les mando un beso grande. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!